En el año 87 ingresé y Cacho Garat, que en ese momento era profesor de periodismo 1 y era el referente de los periodistas de la escuela, nos dio una charla que a mí me dejó levitando y en algún momento en esa charla nos dijo que la universidad y la facultad era una cuestión de tiempo, que tarde o temprano iba a tener que suceder. La comunicación hoy atraviesa las principales discusiones estratégicas en todos los órdenes y por eso creo que siendo la carrera más importante, más grande, la carrera más grande que tiene Argentina de comunicación, es importante que la Universidad de Córdoba tenga hoy la segunda facultad de comunicación del país. Es muy importante para la universidad haber generado estas dos nuevas facultades. En primer lugar porque haces justicia a dos comunidades muy importantes que tiene la universidad. En definitiva se trata de darle derechos, de poner en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades académicas de la universidad, a dos partes muy queridas de nuestra universidad. Bueno, creo que esto va a permitir también que a través de ellas, con la voz que ganan, con la institucionalidad que ganan, también nos vamos a nutrir los otros saberes y sobre todo se va a nutrir la sociedad cordobesa. Porque es obligación de la universidad pensar estos problemas, pensar la complejidad de la sociedad contemporánea y aportar investigaciones, reflexiones y, por supuesto, posibles soluciones. De modo que me parece que es un avance muy importante y que va a ser una diferencia significativa y un aporte muy importante a la sociedad de Córdoba. Me parece que Córdoba es una ciudad que tiene una enorme potencia productiva, una enorme potencia económica, una gran potencia cultural, pero un visible retardo en lo que tiene que ver con las ciencias sociales y con la comunicación social. Es una sociedad fragmentada, una sociedad discriminadora, una sociedad con mucho racismo social y, por lo tanto, la contribución democrática que significa, hacia adentro de la universidad y hacia la sociedad, la creación de estas dos facultades, es muy grande. Y desde ese punto de vista me parece que es un salto de calidad institucional que va a dejar una marca, indudablemente, en la universidad. Las sensaciones, obviamente, que son muy positivas porque es una lucha de siempre, una lucha histórica de la escuela, es un merecimiento, es un merecimiento a la escuela, a la universidad nacional y, básicamente, a todos los estudiantes de comunicación. Hay que profundizar la mirada sobre nuestra sociedad, hay que ser más rigurosos, más responsables para analizarla en este contexto. Y a nosotros nos parece que esta jerarquización de la facultad de comunicación y de todas las ciencias sociales va a generar cosas muy virtuosas acá en nuestra Córdoba que le hacen falta. Es un orgullo para nuestra comunidad, pero creo que va a ser un gran aporte y una gran apuesta para la universidad de Córdoba y para Córdoba, para la provincia de Córdoba. Así que, bueno, estamos muy felices, se ha saldado una deuda histórica, pero mucho más que eso, se ha hecho una gran apuesta hacia el futuro, creando la facultad de comunicación. Señores, señores asambleístas, la moción ha sido aprobada con 178 votos a favor, 62 votos negativos, 3 abstenciones y 4 ausentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!